¡Hey! 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 ¡A ver si venga! Siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que hoy, que no soy de ti o de ti Si tú me despreciaste, porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste, porque hoy te tienes que burlar De la que jamás es un poco de ti Que mereces más, mucho más que hoy, que mereces más Y mira tú con quién, que me tenga que reír Porque si para ti eso es un hombre Y mira tú con quién estás saliendo Perdónenme, que me tenga que reír Porque si para ti eso es un hombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quién, que me tiene que reír Y mira tú con quién, que me tiene que reír